Pinchando la mejor música, DJ Hustler DJ Hustler portando la salsa baúl Memes Mix, tu página minitequera Presenta a DJ Hustler de Marinas y Punto Perdóname, porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces Mis cupidas te han fallado Y se estrellaron en las curvas De otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piega, en otro lecho Y sin poder de escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal Arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname, mujer Y cuando aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Y un ferro que da que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tu irías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz DJ Kassler No, yo no quiero dejar terminar la poesía Yo no quiero mirarte como una máquina fría Que se programa así como un computador No, yo no quiero tener tu cuerpo solamente Que se entrega a mí Corresponde inocente Intentando vivir un videojuego de amor No, no me voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amarte solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar Ese juego obsceno Yo no quiero probar De tu dulce veneno Y morir de placer En una noche más Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa DJ Kassler Cigarrillo tras oro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desmuda Siempre corriendo Tras de un sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero a tu Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí Por ti, por mí Sin ti, sin mí La vida estorba No será igual para mí ¿Qué va? Contempla el mundo Y se descubre sola Sin ti, sin ti Sin ti, sin mí La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contempla el mundo Y se descubre sola ¡Suscríbete! 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 Sin ti, sin mí La vida no importa para mí Sin ti, sin mí Mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin mí Me habla El corazón dice así Sin ti, sin mí Cada pum, pam, pam Por ti, por ti Lucido sea el control de las mezclas DJ Hassler Y punto Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que no hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti Porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Recibo tu mejor amigo Junto a ti Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti Porque te amo Nadie te ama como yo Mujer Yo siempre supe y acepté lo que pasó Y me doy cuenta que este amor nunca murió Lo sé mujer Muy bien Porque en tanto tiempo este amor sí renació Toda la gente decía que terminó Lo que pasó entre los dos Ayer Iba pasando por el bar que nos unió Trajo recuerdos de este amor que floreció Entre tú y yo Que bien Ahora Estoy contigo como un día lo soñé Somos felices de este amor y por nacer Por nacer Sé Que estás a mi lado y no pienso terminar Fue mucho tiempo que no quiero recordar De nuestro amor que se alejó Ahora Vivo feliz como aquel día que soñé Este amor puro que sí volvió a renacer Que lindo amor Que sí volvió Mujer Siempre supe y acepté lo que pasó Ayer iba pasando por el bar que nos unió Y tu recuerdo a mi volvió Mujer Siempre supe y acepté lo que pasó Hoy me doy cuenta que este amor nunca murió Sigue soltando en mi corazón Sencillo Alberto Como vos DJ Kassler Me cuenta de su vida Lo que le está pasando Contigo Te voy a ser sincero No juegues con Candela Contigo Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa a tomar el café Que hacía tu mujer Oh tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa a tomar el café Que hacía tu mujer Oh tu mujer Me dice que la ignoras La cama está sola Amigo Dime que es lo que pasa Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa a tomar el telé A tu casa a tomar el café Que hacía tu mujer Matando buena música DJ Hassler Un vacío intenso existe Dentro de la vida mía Me está matando Sin saber por qué Este amor tan grande Que me ahoga Si te vas Ya no quiero más Saber de ti Si un día te dije Quítate la ropa Pues hoy te digo Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas Ponte ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado hoy De tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Que este amor no puede ser de un todo Y para los demás DJ Hassler Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Sofro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Siempre Reposarás en mi recuerdo Porque Porque Eres mi hombre Ideal Juntos No importa A la distancia A la distancia Un tiempo Mi vida Mi alma Mi amor Mi cariño Contigo estarás Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Siempre estarás Y que por siempre Mío serás Que burro de amor Es el que tú has dejado en mí Mi vida No es vida Desde tu partida Tengo que aprovechar Este momento Porque Muy pronto Partirás Y debo esperar Que pase un tiempo El burro de amor Es el que tú has dejado en mí Mi vida No es vida Desde tu partida Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor Los bellos momentos DJ Hassler El verdadero Y único creador De salsa Quisiera preguntarte Tantas cosas Que están creando Dudas en mi mente Tu amor Me está llevando A la locura Que incierto es Abrazarte Y no tenerte Quisiera descubrir Ese silencio Que roba tus caricias Y tus besos Tu amor Mis sentimientos Lleva preso No puedo demostrar Cuanto te quiero Y es que no puedo Vivir Sintiendo que tú No me correspondes Te busco entre mil besos Y te escondes Que absurda situación En que me tienes Y así no puedo Seguir Llorando en la manera Que me hieres Mejor te vas de aquí Si no me quieres Así contigo No puedo vivir DJ Hustler Hola Te llamo porque Te quiero ver Un rato a solas En aquel café Donde pasamos Tantas horas Allí nos espera Nuestra mesa En el trinco Cierto es Que ya no te escucho Hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte algo Que va a estremecerte De mucha importancia Allí te esperaré A las tres Con un beso La recibo Y sonriendo Como siempre Y ella con el mismo abrazo Me recibe ingenuamente Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablarle Entre sollozos Mi corazón Mi corazón Se ha roto En mil pedazos Y es que no tengo Ni la fuerza Ni el valor Para decirte Que estoy Entregándote Los últimos Recuerdos De este amor Me da pereza Tú ves que duro Se me hace Poderte hablar Y no me mires así Me vas a hacer llorar Tú ves que duro Se me hace Dejar creer Y verte llorar DJ Hustler De Marinas Y junto Necesito no pensar En tu amor Una vez más Es muy tarde Ya no te quiero más Aléjate de mí Tú sabrás decir Que no fue por mí No sabes amar No tienes pasión Ya no te quiero más Te quise enseñar Y fue por demás Locos a la mar Y la piel moja De la costumbre De los dos Mi tiempo invertí Tú serás así Mi vida al besar Me fría a la mar Yo no te quiero más Necesito una mujer Que me trae fin Al amar Con locura y ternura Se entreguen tu tal Es que hoy me he cansado De tanto luchar Con la forma tan simple En que amas No sientas que te abandono Encontrarás tu amor No te echo de menos No sabes amar Tu cuerpo en mi cuerpo Yo siempre he olvidado Necesito un amante Que lo haga como yo Una que lo haga como yo Volve cansado de ti Ya no te quiero fingir Aléjate Aléjate Una que lo haga como yo El amor Es una locura El amor Hacer el amor Una que lo haga como yo Tan simple que lo haces No me transmites nada mujer Me vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para hacerte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Amiga mía Quiero que hablemos Quiero refugiarme en ti Y ahogar así este dolor Y ahogar así este dolor Que por dentro llevo No llores por favor Que todo tu dolor Como mujer lo entiendo El hombre de mi vida El hombre de mis sueños A quien le he dado todo Me ha estado mintiendo Amiga mía Ya lo sabía Intenté de mil formas Hacértelo saber Pero tú no me creías Pero tú no me creías Muchas veces hablé con él Le dije claramente Que lo que hacía contigo Tú no lo merecías Estoy muy confundida Lo sé Por él daría mi vida Lo quiero tanto amiga Que si volviera Yo lo perdonaría No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido hoy También lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También amiga mía Por favor espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía Escúchame bien amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Escúchame bien amiga Él no tiene derecho A destrozar tu vida Escúchame bien amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Dime yo que puedo hacer Si me doy cuenta Que me engaña Y aún así lo quiero ver Escúchame bien amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Que te engañaba Que te mentía Eso no es novedad Eso ya lo sabía Escúchame bien amiga mía Te lo decía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Siento que al dejarlo Se terminaría mi vida DJ Hasler ¿De qué me sirve Preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve Prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve Preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve Preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú Quieras ser mi infiel Lo haces Y yo seré el último En darme cuenta ¿De qué me sirve Pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ya nace En la medida En que uno ama Fidelidad Óyelo bien Fidelidad Hacia mí Ay, no depende Que te digan Que no salgas Eso depende de ti Fidelidad Óyelo bien Fidelidad Hacia mí No es que quiera incomodarte Es que me muero por ti De tanto amarte Fidelidad Óyelo bien Fidelidad Hacia mí Es el paisaje que tiene el amor Es lo bonito De una relación Fidelidad Óyelo bien Fidelidad Hacia mí Es el encanto Que tiene mi amor Es soñar Oye No me vayas a fallar Toma el teléfono y llame Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guarde con los años Toma el teléfono y llame Si un día la lluvia Te habla de mí Esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Enchanco La mejor música DJ Hasler Es el creador De las mejores mezclas De marinas Y punto Toma el teléfono Y llama No sientas vergüenza De hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán Que tú y yo Nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Yo iré a tu lado Haremos el amor Haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Tenor Teno Que azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y ya estaré En bandeja de plata Puse toda mi vida Metí las manos en el fuego Dice el signo de mi sueño En bandeja de plata Allí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia Manipulando la conciencia Cambiando amor por conveniencia Le di mi mano Tomaste el brazo Lo que tenía y no tenía Y me ha pesado Porque has cambiado Y ahora te muestras de verdad Piedra oveja el madre fiera Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Piedra oveja el madre fiera Nadie te hace prisionera Me volviste un desconfiado Del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme fue un error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós En bandeja de plata Fuiste mi causa perdida Seguí contra la corriente Hoy las heridas no me mienten Bajé la frente para no verte Tantas voces me advertían de mi suerte Y por verte ya no confío en nadie más Sé lo nuestro ha pasado Y los dos lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar ¿Qué más da? Seamos amigos dijiste Y hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más ¿Y qué más da? ¿Qué más da, mi amor? ¿Qué equivocada que estás? Muchacha Hoy llorás Hoy llorás Y me culpas Pues bien sabes Que yo también sufrí Quieres volver a mi lado Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una aventura más ¿Y qué más da? ¿Qué más da, mujer? ¿Ya no te tengo? Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara del sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara del sudor Ni siquiera dejaste otro amor Seamos amigos, dijiste Y hagamos el amor Por última vez Muchacha Ni siquiera dejaste Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara del sudor Y buscaste otro amor Hoy lloras y me culpas Y bien sabes Que yo también sufrí Por ti, mujer Ni siquiera dejaste Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara del sudor Y buscaste otro amor Quieres volver a mi lado Pero las puertas te he cerrado Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara del sudor Y buscaste otro amor Solo me queda el recuerdo Y el corazón destrozado Se destaca y se llama Pichas Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Gracias por ver el video Vamos a ver ¡Gracias!